El jugador de la pelota. Una historia basada en la cultura Veracruz. Había un jugador de la pelota. En Veracruz no existía otro igual. La gente lo quería y lo seguía. Era héroe del pueblo, no tenía ni un rival. La gente lo quería y lo seguía. Tienes pactos con los dos, esos andales muy veloces, porque juegas tan bien. Mira niño curioso, yo te explico mi secreto. Es por el consejo de un amigo que es muy sabio. Él es como un mago, le decimos el chamán. Mira, mientras todos se divierten, tú te tienes que esforzar y practicar. Practicar vendría siendo mi único secreto. Practicar jugando me hace un jugador. Un buen jugador de la pelota juega mucho a la pelota para ser buen jugador. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta y nada más. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta. Practicar y la la la. Alto niño siempre en la vida. Hay una pequeña condición. A veces mágica y silenciosa. A veces peligrosa y celestial. Debes practicar a la pelota sin hacer ningún sonido, sin siquiera respirar. ¿Pero por qué? Siempre silencioso, cuidadoso y de tu brillazo. Si no, los dioses te van a escuchar. ¿Y qué importa a mí? Si los dioses saben que practicas este juego, todos vendrán a la cancha a jugar. Y como los dioses jugarán, como los dioses no tendrás alternativa de ganar. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta y nada más. Siempre silencioso y cuidadoso, sin despertar a los dioses, practicar y la la la. Simple para ser campeón y bueno. Practicar es la receta y nada más. Siempre silencioso y cuidadoso, sin despertar a los dioses, practicar y la la la. Y aquí, donde ahora está México, estaba la cultura Veracruz, que es uno de los pueblos precolombinos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!